Para multiplicar una fracción con un número, primero se debe ver si algún número de arriba se puede simplificar con el número de abajo. O sea, ¿alguno de estos se puede simplificar con el número de abajo? Sí, verá, por ejemplo, el 10 con el 100 se pueden simplificar porque ambos terminan en 0. Ellos dos se pueden simplificar porque aquí aparece una multiplicación, por eso no hay problema. Aprovechando que terminan en 0, se va un 0 en el que termina por acá con un 0 en el que termina por acá. Listo, ahora el 20 también termina en 0, así que aprovechamos el 0 en el que termina el 20 con el 0 en el que termina el 10 abajo. Siempre se simplifica 1 de arriba con 1 de abajo. Listo, como abajo ya quedó el 1, siempre que queda 1, hasta ahí no más. Así que, ¿qué quedó arriba? Acá arriba quedó el 2 y 1. 2 por 1, 2. Como abajo quedó 1, siempre que abajo en el denominador queda 1 ya no es necesario colocar. Queda así, respuesta 2.